Chicos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Cori, si aún no estás suscrito, ¿qué estás esperando para suscribirte? Porque te estás perdiendo de un montón de videos súper divertidos. El día de hoy me encuentro aquí con... ¡Corin Juan! ¡Sí! ¿Qué vamos a hacer hoy, Karim? Hoy vamos a visitar la casa embrujada. ¡Sí! Que allá está atrás de nosotros, chicos. ¡Ay, mamacita, qué miedo! Pero bueno, ya súbete, Karim, que ya quiero llegar hacia allá. Yo también. Oye, Karim. ¿Dónde? ¿Y Luqui qué crees? ¿Qué? No nos quiso acompañar. Es bien miedoso, Luqui. Ay, ya lo sé. Le dije, oye, Luqui, ¿qué te parece si pasamos 24 horas en la casa embrujada? ¿Y qué crees que me dijo? ¿Qué? Ay, es que no puedo porque me duelen los ojos. Ay, pues sí. Puros pretextos, Karim. No le duele nada. Eso era un pretexto para no venir. Oye, vente, vente, vente. Ya quiero entrar, ya quiero entrar, ya quiero entrar. ¿Estás listo, Karim, para ir a recorrer la casa? Sí, pero lo más miedo es que es de noche. Ya sé, chicos, ya es de noche. Y de aquí no vamos a salir hasta mañana, Karim. ¿Estás listo? Ya una vez que entremos de la casa ya no podemos escapar, así que vente. Ay, vente, Karim. Vente, vente, vente. Ay, caray. ¿Qué? ¿Viste eso? Sí. Karim, vi a alguien aquí y luego de repente desapareció. ¿Pero dónde se metió? No sé, Karim. Ay, habrá sido mi imaginación. Yo juro que vi a alguien aquí. Pero si yo también lo vi. Y luego de repente ya no estaba nadie. ¿Lo viste tú? Sí, yo también. Ay, no, Karim. Ya me estoy arrepintiendo de estar aquí, Karim. No, yo creo que fue nuestra imaginación, ¿no? Pero si nos imaginamos los dos, entonces, ¿qué será? Sí, ya sé, ¿verdad? Lo raro es que los dos vimos. O sea, no puede ser que los dos nos imaginemos eso. Tal vez fue una rata. Ah, lo mejor fue una rata, sí es cierto. Ay, tienes razón. Ay, caray. ¿Dónde? ¿Dónde estás, Karim? Aquí. ¿Dónde estás, Karim? La luz se apagó, ¿viste eso? Sí. Ay, no te pierdas de mi vista, Karim. Oye. Ay, no, Karim. No. No, Karim. ¿Por qué se está apagando y prendiendo la luz? No, no. ¿Saben qué? No nos espantemos. Yo creo que como es una casa vieja, la luz ya está fallando, ¿no? Ayuda. ¿Qué? ¿Dónde estás? Ayuda. ¿Dónde estás, Karim? Ay, Karim. De seguro pedías ayuda porque te hacía falta papel, ¿verdad? Ay, Karim. Ay, no, mira. Karim, aquí hay una lápida. ¿Lápida? Qué miedo, no. Ya me está dando mucho miedo estar aquí. Oye, ¿funcionará la tele? Oh, sí funciona. Vamos a prenderla. ¿Qué ve? Ok. Ay, mira a los perritos. Esto ya no me da tanto miedo. Esa caricatura me gusta muchísimo. Está bien padre, ¿verdad? Esa caricatura. Ay, no, Karim. ¿Qué? Siento que alguien me está soplando atrás de mí. ¿Soplando? Siento una presencia atrás de mí, Karim. ¿Qué te parece si a las tres volteamos discretamente? ¿Ok? Una, dos, y tres. Tres. ¿Qué? ¿Dónde está? No había nadie, Karim. Karim, yo sentí algo en mi espalda, estoy segura. A lo mejor era el clima o una ventana rota. Oye, ¿qué te parece si vamos a ver las habitaciones? Sí. ¿Sí? El último huevo podrido. Yo creo que todo es parte de nuestra imaginación y esta casa no tiene nada de malo. Ay, me atrapó el monstruo. Ay, ya no me estás espantando. No, no es cierto, los monstruos no existen. Yo creo que todos nos lo hemos imaginado. Ay, mira el guardarropa. A ver, ¿qué tenemos por acá? Ay, baño. A ver, ¿funciona la regadera? Oh, sí, sí funciona la regadera. Ay, mira, esta computadora hay aquí, Karim. ¿En serio? Sí, mira. Aunque... Ay, el gato me espantó. Está muy feo ese gato. ¿Tú qué recámara vas a querer ir? Yo voy a querer estar contigo. Ay, no, no, no. Va a ser 24 horas aquí en la casa embrujada, pero no podemos estar acompañados. Vamos a ver la última. Ay, no. Karim, Karim, Karim. ¿Qué es eso que está ahí adentro, Karim? No sé, no sé. Ay, no, no, no. No quiero entrar, no quiero entrar, no quiero entrar. Abrimos la puerta. ¿Será nuestra imaginación o no, Karim? Eso no lo crees. O tal vez sea una decoración. Entramos a la de tres, Karim, ¿ok? Oye, pero quiero agarrar un bate. Voy a agarrar un bate. Por acá vi uno. Yo agarro este martillo para defenderme, Karim. A ver, a la de tres, ¿ok? Una, dos y... ¡Tres! ¡Tres! ¿Dónde está? ¿Dónde está, Karim? No sé. Karim, yo aquí lo vi, Karim. ¿Dónde está, Karim? No sé. Yo vi el monstruo. ¿Dónde está? Ay, no, no puede ser que otra vez me lo haya imaginado, Karim. O sea, yo vi que aquí había un monstruo. Pero, pues, pues... ¿Entonces? Ay, ya no sé. Mi cabeza se está volviendo muy loca, chicos. No sé. Estoy segura que había visto un monstruo. Y de repente entro aquí a la recamada y ya no había nadie. Ay, no. Yo creo que ya mejor me voy a dormir. ¿En serio? Vente, Karim. Vamos a dormirnos. ¿Y a las noches aparece? ¿Escuchaste eso, Karim? Ese fue mi ronquido. Chicos, escuché algo en el patio. Escuché ruidos. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? No sé. Escuché... ¡Karim, corre! ¡Corre, corre, corre, Karim! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, ¿quién está allá abajo, Karim? Ven, corre, corre, corre. ¡Hala, qué padre! ¡Es una estatua! ¡Es una calavera, Karim! ¿En serio? Sí. Vamos para allá. Sí, sí, sí. No, no. Es alguien de verdad, Karim. Mira, ahí está. Hay que ir detrás de esa calavera, Karim. Vente, Karim. Vamos a ver el monstruo. ¿Dónde está? No sé. No puede ser. Otra bestia se fue, Karim. Ay, no. Mira esta lápida que está acá, Karim. Ay, no. Tengo mucho miedo, mamacita. No, mejor ya vente, Karim. Vamos a dormirnos. Vente, vamos a intentar dormir, Karim. Ya, ya, ya. Ay. Aparece y desaparece. Ay, no, no, no. Ya me voy a dormir yo mejor. ¿Qué fue eso, Karim? ¿Me escuchaste? Sí, sí. Escuché que alguien nos vino a espantar, Karim. No llores, Karim, no llores. Ay, no, chicos. Ya me quiero ir de esta casa. Creo que ha sido una mala idea haber venido para acá, Karim. Ay, pero tenemos que cumplir el reto o nos vamos. Yo creo que nos vamos. ¿Tú te quieres ir? Ay, chicos. No sé si logremos pasar las 24 horas aquí. Me da muchísimo miedo. ¿Dónde estás, Karim? No te vayas. Me quiero salir. Sí. No sé. Allí está nuestro coche, pero no nos podemos salir nosotros. No. ¿Qué hacemos, Karim? ¿Qué hacemos? Karim, ayúdame a romper las ventanas o algo. Tenemos que encontrar la forma de salir de aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Auxilio? ¿Dónde estás? Estoy arriba, Karim, intentando salir. Pero no encuentro una forma. No, chicos. No, me voy a quedar aquí atrapada con Karim toda la vida. No, como el agua para salirme, chicos. A ver, vamos a ver si podemos romper esta puerta. Karim, ven, corre. Se está rompiendo esta puerta. Sí. ¿Podemos salir, Karim? Sí. ¿Podemos salir? Sí, sí, sí. Ay, chicos, ya pudimos escapar. ¿Qué? ¿Qué? Karim. Karim, mira. Allá va el monstruo. Allá va el monstruo. Corre, súbete, Karim. Rápido, vamos a seguirlo. Rápido, súbete. Ay, no puede ser. Vamos a seguir a ese monstruo malvado. Esto no se puede quedar así. Vamos, Karim, a toda velocidad. Y es que este coche no avanza rápido. Ay, ahí está, ahí está, ahí está. Lo vamos alcanzando, lo vamos alcanzando. Sí. Vamos, 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 vamos. ¿Qué será lo mejor? ¿Que no nos vea o que nos vea? Ya sé. Mejor vamos a ocultarnos por aquí. Ay, qué pasa. Y vamos a seguirlo. Allá está, chicos. Allá va, allá va, allá va, allá va. Vamos a seguirlo. ¿Para dónde irá ese malvado? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Va rumbo hacia la casa de Luqui, Karim. ¡Oh, oh! ¡Ay, no! ¿Dónde nos escondemos? ¡No! ¡Chicos! ¡El malvado monstruo se ha metido a la casa de Luqui! Ay, oye, no se ha escondido. ¡Corre, Karimente! ¡Que no nos vea! ¿Qué es eso? ¡Shh! Está bien en la puerta de atrás. ¡Vente, vente, vente! ¡Vamos a verlo por acá! ¡Que no nos vea! A ver, a ver, a ver. Vente, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ay, Luqui ni cierra la puerta ni le pone tan... Chicos, no puede ser. El malvado ha entrado a la casa de Luqui. Ese malvado... Acá está, Karim, acá está. ¿Qué? Escóndete, que no nos vea, que no nos vea. Ay, chicos, tengo que avisarle a Luqui por teléfono. Déjame le marco a Luqui, Karim. Ay, no, lo bueno es que creo que él no está aquí en la casa. ¿Bueno? ¿Bueno? No me contesta. ¿Luki? Ahí está, ya me contestó. ¿Luki? Oye, Luqui, ¿dónde estás? ¿No estás en tu casa? Oye, es que, ¿qué crees que pasó? ¡Hay un monstruo dentro de tu casa! Sí, como siempre, tú no dejas la casa con candado y se metió un monstruo a tu casa. Sí, Luqui, un monstruo. Te digo que un monstruo. ¿No me crees que hay un monstruo en tu casa? Yo tampoco creía en los monstruos, pero sí existe, Luqui, y hay uno aquí en tu casa. Es más, ¿quieres que le tome foto para que lo veas? Ok, te voy a mandar foto, ¿de acuerdo? No vayas a venir ahorita, Luqui, porque es peligroso. Ok, bye. Le voy a tomar una foto al monstruo, chicos. ¡Uy! Ya se me fue el monstruo, ¿dónde está? A ver si lo puedo ver por acá. Y si está adentro, estaba adentro. Acá está el monstruo, chicos. ¡Ay! ¡Ay, creo que ya le tomé foto al monstruo! ¿En serio? Ahí está, sí. Ok, ok. Karim, vente, vamos a buscar a Luqui. Me dijo que anda con el bombero loco. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ey, espérame, Karim! ¡Espérame! ¡Ay, Karim! Bueno, chicos, me despido. Voy a ir a buscar a Luqui porque está en casa del bombero loco. ¡Nos vemos en otro videíto! ¡Bye, bye! ¡Bye! ¡Karim, espérame, Karim!